Hola, yo soy Raúl Serrano, tengo 32 años, soy egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, soy monero y músico. Desde que tenía aproximadamente 7 o 8 años, compraba revistas con tintes políticos, siempre me he considerado como un analista político de clóset y de ahora que retomé el dibujo y estamos en tiempos preelectorales, decidí incursar mi tiempo libre en esta facción, que desde hace muchos años me caracteriza. Bueno, el gusto por dibujar, yo creo que lo heredé por parte de mi padre, sin embargo, por ahí de los 10 años tomé clases no oficiales con una persona que hacía el famoso cuento vaquero, entonces me dejaba algunas tareas muy sencillas como entintar sombras o delinear rostros, como tareas básicas para ese nivel y pues bueno, eso de alguna manera forjó mi conocimiento. Utilizo tinta, utilizo lápiz, me he inclinado un poco por el dibujo digital, usar procesadores de imágenes y demás, por yo creo que la falta quizá de tiempo, yo creo que hacer dibujos de una manera más tradicional me llevaría más tiempo del que actualmente me llevan a hacerlo de una manera digital, entonces los plasmo en papel, los entinto, los digitalizo y bueno, de esa manera los doy a conocer. Generalizando mi participación, siempre es con un tinte político, una crítica quizá generalizada al sistema político mexicano y en completo eso. Bueno, yo creo que cualquier expresión de arte es como un lenguaje pues universal, el dibujo yo creo que es la manera más permitida de comunicación de los seres humanos y a lo largo de estos meses o de este tiempo me he dado cuenta que luego logro empatar con personas que no tenía el gusto de conocer a través de un simple dibujo, entonces yo creo que mi contribución a la sociedad pues es, yo creo que crear un poco de conciencia social y a través de los jóvenes que nos han tachado quizá de ser omisos o inactivos en cuestiones políticas, pero yo creo que mi participación pues va más enfocada a ese sentido, a generar conciencia política.